Lo que me extraña es que abandonase en ese sitio. Bueno, a ver, abandonado, abandonado, no estaba. No, pero sí. Sí, no, pero digo, porque se fue los antiguos dueños. ¿Te refieres al poté? Los españoles, sí. Ya, 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 curiosidad es en la biblioteca de Saint-Denis. Habrá algo. Os voy a dejar las rampas que están construyendo ahí en el puerto. Que sea más cómodo para vosotros si yo ya guardo el bote. Vale. Bueno, el barco es un barco. Es mucho más grande que un barco. Sí, porque... ¿Tú sabes diferenciar un barco y una barca? Sí. Esto me lo enseñaron en la carita. O sea, ¿sabéis diferenciar un barco y una barca? No. No. Yo sí. ¿Cómo es el fin? Dependiendo de la capacidad de personas que puede llevar. Pues... ¿Sabes cómo me lo explican a mí mucho más sencillo? ¿Qué? Una barca o varias barcas caben en un barco, pero un barco no cabe en una barca. ¿Qué es esto? 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 Fácil y sencillo y para toda la familia. Hace un día maravilloso. La verdad es que sí. Bueno, nuestra parada está por acá. Todavía me tiras. Venga, fin. Venga. Las putas ni a fin. ¿Qué ha dicho? Quiero hacer esto, se agradece. Ya raqué. Claro, después de lo que hemos hecho, la verdad es que el resto ya va hasta abajo. Bueno. ¿Cómo que o no? Uy, sí. Uy. No tiene por qué ir pesta abajo. Ah, vale. Lo de ser mal. No es pesta arriba todavía. Ah, bueno. Hasta luego, fin. Hasta luego. Hasta luego. Ya. 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 Un poco. Un poco tontería. Mi idea en un principio era llevarte a la calcada y pedir todo ahí, pero ya he perdido, ¿sabes? Bueno, ha sido una aventura con más gente, pero no ha estado mal. Sí. Se hizo la noche. ¡Ay! Ay... ¡Madre mía! ¿Qué diría? ¿Y la de gente que hay ahí, qué? ¿Cómo qué? ¡Dónde? ¡Wow! Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Me llamo ahí por allá. Soy sobrino. Mira, esta es para la chica tan maja que te dice. Es la del tablo. Por cierto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. No me puedo pensar. Bien, muy bien. Yo estoy mejor, ¿no? Ya estoy mejor, ¿no? Ah, entonces de puta madre. ¡Da! ¡Da! Me encantan esas expresiones, perdón. ¿Y...? ¿Y...? ¿Deste cuándo llego? Pues... Ahora... Un poco, no mucho. Estoy conociendo a la gente todavía. ¿Qué es la gente, mi sobrenico? ¡Da! Seguro que sí. Pues espero que te reciban bien, te acojan bien y no tengas ningún problema. Muchas gracias, señorita. Es un poco liante, ¿eh? Que yo cuando esto le agarro un huevo y se lo tiro atrás. ¿Cómo? ¿Le agarro qué? Sí. Oye, tío, no digas de la cosa delante de la gente. He entendido exactamente lo mismo, ¿no? Yo he entendido que le agarro un testículo y se lo tira para atrás. Ah, bueno. Dejalo, que el pobre está circuncidado. Pues tiene que estar muy largo. Ahí... Tiene celo. No, sí. Los huevos los tiene gordos, hijoputa. Que tengo envidia, que tiene los huevos gordos. Bueno, no sabía... No era una información que necesitaba saber, pero gracias por la información, supongo. Es que nosotros hemos echado pa'lante. Bueno, ya, ya, ya. Sí. Si es lo que se necesita desde el condado, gente con cojones. A mí me sobran. Asegúrese que eso venga en su ID. Sí, por si acaso. ¿Y tú, chaval, quieres 50 euros o no? ¿Yo? No, tú no. Yo sí quiero 50. Yo quiero, yo quiero. La verdad, mira. Mira lo que me he comprado. Dios. Una cazada, que tranquilo. Creo que tranquilo. Ahora me lo he comprado. Va cazada. Uy, Dios. Te he cazado, vos, cierto. Si una la cae me la saco yo también, eh. No, 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 no. No, 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 no. Es decir, no es capoteón, eh. ¡Sáquela! No, que me da vergüenza. Bueno, entonces no estás diciendo cosas que no va así. Pero... ¿Por qué le iba a dar vergüenza enseñar un arma? Perdón, porque es muy buen arma, eh. La cuerda que no vea. ¿Pero cuál es? ¿Pero cuál es? Es muy chiquita, ¿no? ¿No qué? ¿Pero cuál es? Se llama prepucio 18. Pero no, ¿qué es un prepucio? No es soltera, será. ¿Qué clase de arma es esa? Es un nifle. Caballero, ¿me podemos traer el prepucio para ver qué clase de arma es esa? No, no, no. Dios santo. No, no, no. No, no, no. ¿Pero por qué? Hombrino, enséñalo. ¿Pero enséñalo? Ay, qué... No, no. Oís, pero el señor no sé del magic, que tampoco es tan grande. Tía, luego te lo explico si quieres. ¿Pero qué es eso? Tía, luego te lo explico si quieres. ¡No! Ay, pero ir a un hotel, aquí no, en la calle no. Pues... Pero hablando en serio, ¿qué clase de arma es esa? ¿Es letal, no letal? De fuego, de... Tío, tío. Tío, enséñala tú, que tú la tienes más grande. Bien, eso te pega un tiro y vamos. Tía, para que lo entiendas, el tipo de arma que puede hacer que de repente... ¿Cuántos somos aquí ahora mismo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, de repente salgan seis. Correcto. ¿Cómo? Claro. Oye, oye. No entiendo. No, no. No, no, no. Eso va a hacer un bombo, eh. ¿Cómo que un bombo? ¿Pero eso no es mi instrumento? También. ¿Por qué? Pues el bombo... Bueno, lo he callado. No entiendo, tío. Ya, me voy. Ya, me voy. Me vuelvo a Rusia. Hasta luego. Adiós, señorita. No, hombre, no. Pero... No te vayas. Pero ya, en serio, ¿qué clase de arma es? Alma, blanca, dispara, se te punza, te... Oye, blanca, blanca ahí, blanca ahí. ¡Cojones! Enseñatela. Me tira que no es más negra que un tizón. No se lo selle. No, tío. Es la más grande, la tuya. Te cago en la puta. No entiendo que... Día, 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 día. Es como un cuchillo, es como esto, mira. Día, 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 día. Mira. Es como que... ¡Hala, hala, hala! ¿Qué estás, eh? ¿Qué estás, eh? ¿Qué estás, eh? Mira, es que... Muy, muy mal ativo. No. Te pillé. No, miren, no. No, no. 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 ¡Pía! ¡Oh, hostia! ¡Ah! Uno. Uno, dos, tres, gané. Estás bien. Ya, estoy bien. Pero ¿por qué me ha enseñado su... su... oso raro en ser... Pues eso es lo que te está diciendo que te he dicho. Luego te lo explico. ¿Pero qué? Voy a pegarle un puñetazo. No, no, pero bueno, sí. Está en su derecho. ¡Horita! 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 A ver, en su derecho están las cosas como son, pero... Pero no podría... No podría haberme explicado que el preciucio es una parte del... miembro reproductor femenino o algo así. Pero... Pero... ¿Tú has visto qué piernecita tengo? La trabaja, ¿eh? La trabaja muy bien. No, yo... Yo ando mil diez kilómetros diarios. No, 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 no. Que te corta el preciucio. El preciucio... El preciucio... Todo. De golpe. Que se quede como si fuera una piedra. Pero no se enfade, señorita. Pero a mi tío que le gusta usarlo. Ay, por la raza que se ha matado. Que se ha matado a mi hijo. Ay, de verdad. No, pero ahora... Joder. Yo estaba hablando... De que cuando se portaba más... Yo le cojo un huevo y te lo tiro para atrás. Para que aprendas. Es muy joven todavía. El hijoputa es muy burro, ¿eh? Y que es verdad que lo hace. Jajaja. Hombre, vaya. ¿Dónde está mi boina? Buena pregunta, ¿no? Por rayo en el suelo, supongo. No, no sé. Ve a la boina aquí. Pazos de ciego. Claro, sí, ve a la boina aquí. No, no la... No la ves. Oye, ya Ahí ya está. Ya está. Ya son peine. Oye, ya espere que este me estaba quedando ciego, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya sos yo. Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad que... Sí, sí, sí. Pero qué buena de las más bonitas me han contado ahí de repente. Oye, a ver... A ver A ver Ole, ya es una de los nuestros ¿Cómo te llamas? ¿Henry te llamaba? Sí, sí ¿Te puedo hacer lo mismo? ¿Lo mismo el qué? Espérate Lo mismo el qué Yo ya tengo miedo Yo sí que también Cuando te parto No, no, no Cuando te portes más No, eh ¿La ves? ¿La ves? Mi Ramiro la bien ¿La ves, no? Es grande Mira, mira Ahora eso no me lloro Ni a los talones Pues cuidado Pero es que, hombre Que yo no soy homosexual Yo para las reprimendas Bueno Tengo dudas Oye Henry Te dejo aquí con estos amables caballeros Que te enseñen sus hazañas Voy a lavarme la cara, ¿vale? Es verdad Perdona Una última cosa Lo del rancho Lo del establo O cuando está disponible Pues si querréis Si querréis Si querréis Mañana mismo Me hago un poco de prisa Lo coloco todo Y os O sea No, a ver Tú prisa no te ves Tú tranquila Es que ya está recién de inventar Y conseguir caballos y demás Para el establo Nosotros vamos Tenemos que comprar un lazo Y ya verás Te vamos a llevar 40 caballos al día Me lo creo Me lo creo Aunque el más caro Es lo que parece Da Por ejemplo Mira, os enseño El lazo El lazo es caro No, el lazo no Este era 200 eran Y mira Os voy a enseñar uno peor Venid para acá Este es muy bonito Muy bonito Pero muy caro Bueno, pero esto es lo bueno Primo Pero que yo Pobre Más pobre que el que estaba aquí antes Que fueron 200 dólares Lo que tuvimos Fueron 200 dólares Los que tuvimos que poner nosotros Ah, para poder tenerlo aquí en el establo Exacto Exacto Y una vez que ya lo tienes Pues lo puedes vender más caro Pero... Pero ahí está Ahí está la broma Que el primer dinero Sí que tú lo gastas tú Claro, igual te cuesta 140 y lo vendes por 200 Eh... Bueno El baremo de dinero Suele ser bastante más grande Pero sí Más o menos No sé Cuánto será El cambio de divisa Pero Ah, ya nos está escuchando Sí, estoy escuchando todo Este hombre sabe de negocio Sería... Imagínese Nos costó 200 Pero a lo mejor le podemos sacar Por... 3... 40 Más o menos Pues está bien Y sigue siendo más barato Que... Hacerlo Directamente desde aquí Es verdad, Henry Sí Y si nosotros Vamos por ahí Cogemos un caballo Y... Cuidado, señorita Este caballo vale 750 Es una paluza Un criollo Un criollo Es lo que comía yo Perdón, estoy agresiva Estoy agresiva, estoy agresiva Tío, esta señora me da miedo No, no, sí Eso, y que la pobre La pobre ha tenido un día muy duro Bueno, pues de verdad Yo, mira, yo según he llegado aquí Habría encontrado el hospital Sí, concretamente Me ha visto a mí Gritando ¡Hay un médico! Concretamente ¿Vas a ver lo que le ha pasado, sobrinico? Es que le ha parado Que le ha mordido un puma Bueno, casi se la come un puma Concretamente Ya no es... Que un border Que es un puma Yo acabo de llegar No sé lo que es Es un Sevilla, no está A ver Tú imagínate un gato ¿Vale? Es un gato muy grande Muy agresivo Y que se te engancha el cuello Mira que bonito Esto es mutango ¡Qué bonito! Esto es mutango ¿A que sí? A ver, pero si es que yo sé Yo con todo de caballo La hostia El vio en mi familia Vamos, teníamos muchísimos caballos Voy a poner el vio Ya me llevé una de pequeño No quiero llevarme otra ahora ¡Ole! ¿Qué tal? Eh, tío Tú esto no sabes hacerlo, eh Vaya cuca tiene Bueno, dicho, lo he dicho Voy a lavarme la cara Alguien la bala No te preocupes Qué bonito Ahí se queda Yo creo que le ha dado un ataque al corazón, eh Sí, yo también estoy un poco Bueno, está bien caballito Mira, ha funcionado Bueno, pues gente Pues lo que sabéis diciendo Cuando termine de gestionar Pide el tema del establo Ahora, sin mucha demora Tendréis seguramente Tendremos seguramente para ambos Porque además queremos Queremos ampliarme un poquito También a poder plantar algo Para el tema de caballos y demás Mira, yo tengo un cubo ya Y tengo alguna cebilla Y otra Pues eso será de ayuda Nosotros trabajaremos, eh Como uno trabajador Cuento con ello Bueno, pero honrado Acaba de buena noche, eh Pues sí La verdad La verdad La verdad Que sí Buena Mira, racha Este chico de aquí tan majo Es sheriff Es sheriff Sí Al menos hasta los avisos ¿Tienes problemas? ¿O qué pasa? Simplemente A lo mejor mis días con placa Terminan dentro de poco Y bueno Aprovecho ¿Pero qué has hecho? ¿Te has follado a la mujer de tu jefe o qué? No, no, no Simplemente es que Pasaron cosas Y ya